Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo noticia de Guild Wars 2. Hoy os traigo una noticia que nos ha sorprendido a muchos miembros de la comunidad porque la verdad es que ha sido sin previo aviso, no lo hemos visto venir. Y es que el pasado día 2 de julio, Arenanet publicó unas nuevas actualizaciones en la página web oficial sobre este mes de julio del 2021. Recordemos que el día 27, Arenanet ha dicho que ese día habrá una conferencia propia de la empresa donde echaremos un vistazo a los primeros pasos o a los que nos quieran mostrar de la nueva expansión en Sunthragons, ¿vale? Al parecer este pasado día 2 nos comentaron una nueva situación con respecto a todo cómo va avanzando con el futuro de esta expansión y bueno, vamos a echarle un vistazo porque creo que será más fácil y mejor leerlo antes de que yo lo pueda explicar. Bien, pues como os he comentado anteriormente, la verdad es que esa noticia nos pilló a todos por sorpresa porque normalmente los días que lanzan nuevas actualizaciones o que lanzan nuevas noticias suelen ser los martes, siempre ha sido así normalmente, pero esto fue un viernes, el día 2 de julio, si no recuerdo mal, fue viernes, es bastante sorprendente, no nos esperábamos esto en absoluto, pero bueno, vamos a echarle un vistazo a estas nuevas actualizaciones que nos trae. Al parecer empieza escribiendo Ruby Bayer, que bueno, para que ellos no los conozcáis, se encarga de la presentadora, la moderadora de Guild Chat, que es algo así como una especie como de directo donde llevan a diferentes desarrolladores, diferentes trabajadores de la empresa y van pues charlando sobre qué tal están avanzando los proyectos, como qué rumbo quieren darle a estos nuevos, digamos, episodios y cosas así. Es algo bastante común por parte de los empleados de Arnanet hacer estos Guild Chat y la verdad es que muchas veces son bastante reveladores, sobre todo con respecto al objetivo o los planes a futuros del juego, ¿vale? Y bueno, pues nada, comienza hablando que, bueno, que están pendientes de lo que dice la comunidad y que sí, que siguen con el resumen de directo de los veranos de Guild Wars 2, ya sabéis el calendario que salió, que tenemos el próximo evento interesante, sería el 13 de julio, si no recuerdo mal, que llegaría el armario legendario y el elemento de marioneta retorcida, y luego ya sería el 27 de julio con la conferencia oficial de Arnanet para ver la nueva expansión de Enzo Dragon y bueno, eventos de PvP, mundo contra mundo, que bueno, ya os digo, sería a lo largo de todo el mes de julio, ¿vale? Pero nos van a contar porque aquí es donde al parecer empieza la chicha. Ya traemos por parte de JT, líder de la franquicia de Guild Wars y de Arnanet, nos empieza a contar qué va a pasar con Enzo's Dragons y es que al parecer, al parecer, van a sufrir un retraso. Comentaban que en principio la expansión iba a ser para 2021, no dieron fecha, no dieron ningún tipo de mes ni nada, pero tenían previsto que fuera para finales de 2021. Pero al parecer ya han confirmado que será para 2022. Lamentablemente comentan que, bueno, que quieren afianzar su trabajo y quieren continuar hacia adelante y quieren asegurar que van a ofrecer una nueva experiencia y una buena, muy buena experiencia a sus jugadores y quieren hacerlo, pues, asegurándose el tiempo y sin ir rápido y tal. Así que nos veríamos ya en 2022. Siguen sin darnos fecha estimada ni mes ni nada por el estilo. Simplemente nos dicen que nos iríamos al año que viene, lamentablemente. Pero bueno, yo la verdad es que como jugadora de esta franquicia prefiero que se tomen su tiempo antes que salga algo mal, a prisa y corriendo. La verdad, yo sinceramente no sé si compartes conmigo esa opinión, pero yo lo prefiero. También nos enseñan aquí una especie de silueta bastante llamativa, ¿vale? La comunidad se ha volcado por completo en todas las redes sociales a comentar qué especialización puede ser. La gente comenta que lo más típico es que sea el mesmer debido a los colores, estas cuchillas así como si fueran armas de invocación o, en fin. Comentan que puede ser esto una labarda, alguna clase de lanza o similares. Yo creo que es como una espada corta, pero bueno, eso ya os lo dejo a vuestra suposición y a ver qué pensáis y demás, que me encantaría leeros en los comentarios de este vídeo. Y bueno, pues lo que os estaba diciendo. Básicamente nos comentan que el día 27 de julio la retransmisión del primer vistazo de Guild Wars 2 es on Dragons. Recordemos que vamos a estar en directo en mi canal de Twitch donde retransmitiremos la transmisión, la redundancia oficial de ARENET y estaremos con unos cuantos invitados comentando todo aquello que salga lo vamos a ver en directo y reaccionando en directo. Así que sois más que bienvenidos para poder uniros a nosotros sin ningún tipo de problema. Pero como veis aquí, es lo que os comentaba, al parecer van a retrasar el lanzamiento ya de forma oficial. Estaba pactado que fuera a finales de 2021. Era algo obvio, ¿vale? Porque bueno, no sé si lo habéis visto en los últimos directos que he estado haciendo, pero hice como una especie de calendario haciendo una estimación calculando un poco en base a los capítulos de Mundo Viviente que van a ir lanzando de forma gratuita, teniendo en cuenta los festivales como puede ser el Festival de los Cuatro Vientos, como puede ser Halloween o como puede ser el Winter Day. Y yo podía hacer una estimación de que sería para finales de 2021, pero eso iba a ser muy justo, la verdad. Entonces finalmente ya tenemos respuesta por parte de ARENET y efectivamente va a ser a principios de 2020. No nos dicen absolutamente nada más, simplemente a principios de 2020. Pero es que todavía tenemos una muy, muy, muy buena noticia que nos traen aquí y es con el regreso de una cara familiar. Como bien sabéis, y si no, pues os lo comento yo, gran cantidad de gente que formaba parte del equipo original de Guild Wars y bueno, los comienzos de Guild Wars 2 ya no se encuentran de los trabajadores de ARENET. Al parecer, bueno, pues la plantilla ha subido unas ciertas modificaciones y muchos de estos trabajadores que formaban parte del proyecto original de Guild Wars y en parte con Kanza ya no se encuentran entre los trabajadores de ARENET. Aparte han llegado nuevos trabajadores, entonces eso siempre había preocupado un poco a la comunidad porque no sabían si a lo mejor los nuevos trabajadores iban a estar a la altura del contenido que de Kanza, si iban a saber cómo se trabajaba antiguamente, si iba a ser algo totalmente diferente los jugadores de Guild Wars con respecto a lo que íbamos a ver en Enzo Drowned. Pero al parecer regresa una cara familiar y es que Colin Johansson, no sé si ahí lo conocéis, pero era el antiguo director del equipo de desarrollo de Guild Wars 2. Como veis, una persona bastante importante y bastante relevante en el juego que se vio en la situación de tener que abandonar a ARENET en el año 2016 regresa y eso significa que muchos de los jugadores estamos más tranquilos en ese aspecto porque el tren del hype ya ha despegado o ya ha salido de la estación porque realmente esto no hace más que afianzar la confianza en que desde luego se lo están currando y que van a formar un equipo bastante sólido para traernos contenido nuevo e interesante en esta última expansión. Así que al parecer comentan eso, que quieren desde luego tocar todos los puntos del juego interesantes, todos los mods de juego, mundo contra mundo, player versus player y P.U.P. y al parecer comentan y prometen aquí que para dar una mayor experiencia al jugador, a nosotros, a la comunidad, quieren hacer una especie de nuevo puesto que se centrará en liderar las estrategias de desarrollo para el juego en vivo y asegurar que ofrecen la experiencia de calidad coherente. Pinta todo muy bonito lo que nos están contando, veremos a ver si luego realmente es el reflejo de lo que comentan la realidad. Esperemos que sí, esperemos que sí, pero desde luego yo he recuperado bastante la confianza en el contenido que nos van a traer con Ends of Dragons, por favor y ojalá sea así, porque desde luego el tren del hype ya está, vamos, a toda velocidad. Continuemos leyendo qué más nos han traído. Pero, 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 atentos porque comentan que además de los eventos que son más cercanos ahora a las fechas actuales, que lo dicen aquí, que sería el regreso al mundo viviente de la parte de la marioneta retorcida y la armería legendaria, recordad que el 13 de julio, van al parecer este año, este mismo año, sí señores, este mismo año, a introducir unas nuevas competencias o novedades bastante interesantes que la verdad nadie ha visto venir, pero bueno, parece ser que a muchos de los jugadores de mundo contra mundo y que lleváis tantísimo tiempo esperando nuevo contenido y algo de calidad, vais a tenerlo, estáis de suerte porque por fin vuestros lloros y vuestros reclamos han sido escuchados, gracias a Renanet. Las alianzas, alianzas para este mismo año, ¿vale? La reestructuración de mundos, también conocida como alianzas, es una función que pretende ofrecer una experiencia de mundo contra mundo más equilibrada, creando dinámicamente emparejamientos, usando como entradas los clanes designados para mundo contra mundo. Las alianzas, una colección de clanes creadas por jugadores, es decir, que por lo que comentan son clanes exclusivos creados por nosotros mismos, ¿vale? Y por jugadores de mundo contra mundo activos, van a emparejarse de una cierta manera y entonces vais a ser aliados contra otros servidores o otros clanes y creo que eso va a dar muchísimos juegos, sin duda. Esto contrarresta con el sistema actual que depende de los mundos y de la unificación de mundos. Siempre que he oído mucha gente quejarse de es que esta semana nos ha tocado con tal servidor y vaya mierda y no sé qué y tal, pues ya sabéis que eso ya es completamente erradicado. Este sistema nos dará más flexibilidad y control a la hora de crear emparejamientos nuevos y nos ayudará a atajar las fluctuaciones naturales de población que ocurra con el tiempo. Yo sé que había mucha gente, que claro, que había en servidores mucha más gente que en otros, entonces, por ende, iban a ser, normalmente, iban a ser más jugadores en mundo contra mundo de ese servidor que en el contrario. Entonces, muchos de los jugadores de mundo decían eso, simplemente que no había suficiente gente. Pues ahora ya sabéis que va a ser alianzas entre clanes creados por vosotros mismos y os vais a unir contra otros clanes. Pero bueno, es eso. También dará mayor albedrío a los jugadores a la hora de elegir contra quienes quieren jugar de forma regular. Va a ser todo como mucho más justo en ese aspecto. Creo, sin duda, que es una reestructuración muy tocha y que creo que va a haber mucho juego. Yo no soy jugadora de mundo contra mundo, pero desde luego el concepto que nos presentan aquí va a ser muy interesante y creo que a muchos de vosotros, que si lo sois, o que sí que os gusta este modo de juego, desde luego va a representar un cambio bastante importante. Yo, la verdad, es que ahora con lo que me están contando, es probable que le dé una oportunidad o varias oportunidades de nuevo al mundo contra mundo. Tiene pinta muy interesante. Y lo mejor de todo es que va a ser este año. No han dicho fecha, simplemente han dicho que va a ser este año. Pero bueno, está bien. Veamos. Optimización de rendimientos. Ojo, por favor. ¿Cuántísimo tiempo llevamos a la comunidad pidiendo, por favor, que mejorarán el motor gráfico del juego? Por el amor de Dios, pues nuestros lloros también han sido escuchados. Gente, os hemos oído alto y claro. Gilwestor necesita una mayor frecuencia de imágenes. Estamos de acuerdo. Estamos trabajando duros para actualizar nuestro motor de DIRES X11. Por fin, por fin. Esperamos poder probarlo en una beta este año. Ojito. Recordemos, el día 27 es la conferencia donde le echaremos un vistazo, un primer vistazo a Enzo Dragon. Pero sabéis, y si no sabéis lo comento yo, que antes de cada expansión siempre hay mínimo dos betas abiertas, ¿vale? Con la primera expansión, Part of Thrones ocurrió, y con Path of Fire también. Así que significa que este año seguramente hay una beta disponible para todos nosotros de cara a Enzo Dragon y en esa beta veamos esta optimización de gráfica, de rendimiento del juego. Ojalá y sea verdad, por favor. Ojalá y sea verdad. Porque además comentan aquí que quieren actualizar a DIRES X11 precisamente para en un futuro una posible mejora más. Esto me parece simplemente maravilloso y sublime. Por fin, gente. Por fin. Por fin. Y para finalizar comentan que bueno, que el 27 de julio en la transmisión del primer vistazo de Enzo Dragons, pues que nos enseñarán bastantes cosillas, tienen preparado un tráiler nuevo, revelaciones de funciones, información, novedades sobre los eventos beta de especializaciones de élite, así como detalles sobre historia, personajes, arte, diseño de eventos y mucho más. ¡Dios mío! ¡El tren del hype! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tengo muchas ganas de que sea el día 27. Por favor, apuntad esa fecha en el diccionario y por favor, venid a vernos a Twitch porque es que va a ser... O sea, yo creo que ese día acabaré llorando. Os lo digo de corazón. Y habéis visto qué imagen tan maravillosa que tiene mucha pinta de que sea una imagen in-game, ¿vale? Para aquellos que... Yo diría que este es el santuario de Shinjea, ¿vale? Ya tenemos... Es una zona muy concreta de Kamsa que ha tenido bastante relevancia en el juego. Si no lo sabéis, bueno, tengo un vídeo donde os comento que es Tyria y en parte os hablo de Kamsa, del continente de Kamsa y os doy información sobre el santuario de Shinjea. Y si esto es realmente in-game, es muy bonito y creo que esta expansión me la voy a gustar muchísimo. Muchísimo. O sea, Dios mío, con este vídeo pretendo generar un hype porque realmente es que yo misma tengo muchísimo hype. Así que, bueno, en fin, qué desastre. Pues nada, gente, nada, un vídeo informativo que pretende ser rápido para meteros un poquillo de vidilla en el tema para compartirme hype porque yo, cuando salió esta noticia, la vi por encima. No quise tampoco meterme mucho hasta que no publicara el vídeo, pero ahora es que de repente me ha entrado un subidón que flipas. Así que nada, os leo en los comentarios si tenéis cualquier teoría o si os... cualquier duda o simplemente si queréis compartir el hype conmigo. Nos vemos estos días en los directos de Twitch. Os recuerdo que el martes, todos los martes tendremos videonoticias de la semana sobre la temporada de dragones, la actualización de los logros. Y nada, gente, el día 27 se espera a todos, por favor, por favor. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.